Tengo que admitir que lo has logrado ahora soy adicto a no dormir me hace sentirme derrotado pero feliz Tengo que olvidarme del pasado para dedicarme solo a ti el mundo gira y todo va cambiando no volveré a ser el que fui te daré todo lo que está en mis manos lo que no lo inventaremos jugaré a ser un velero para que tú tengas barco te diré lo que te quiero de tu cuarto hasta el sillón donde nos miraremos hasta quedarnos ciegos hasta quedarnos llego tengo que asumir que me has ganado antes de empezar antes de empezar a discutir ahora vivo siendo un derrotado pero feliz te daré te daré todo lo que está en mis manos lo que no lo inventaremos jugaré jugaré a ser un velero para que no tengas barco te diré lo que te quiero de tu cuarto hasta el sillón donde nos miraremos hasta quedarnos hasta quedarnos ciegos hasta quedarnos ciegos no te pido que me quieras solo quiero darte amor y el día en que me muera que bailes sobre mi eta que bailes sobre mi eta que bailes que bailes que bailes sobre mi eta que bailes que bailes Gracias por ver el video